que tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft vamos a empezar unas partidas rápidas con estos robots terrestres con los robots de valorell y vamos a ver qué tal nos va valorell me ha dicho que le quite estos cubos de aquí por el aumento de energía de las armas pero eso no lo habían quitado bueno yo voy a hacerle caso a valorell que siempre está más informado que yo voy a quitar este este para tampoco son cinco cubitos vamos cinco cubos y el motor pero es que yo no veo que suba que suba la energía no sé no veo que haya ningún indicador de energía por aquí la energía es el número de disparos que tú puedes realizar vale de una sola vez por ejemplo con anteriormente bueno cuando yo jugaba hace un año los plasmas pequeños tenían tan poco consumo de energía que la energía apenas se te acababa o sea podías estar pues varios minutos disparando seguidamente con los plasmas pequeños pero como eso lo han cambiado y lo han aumentado la cantidad de energía que gastan al disparar por disparo pues entonces acaba rápido pero eso estaba antes no sé si ahora seguirá estando lo de lo del sistema de energía no lo sé bueno vamos a guardar y salir y vamos a darle caña ver si no nos machacan hoy porque vaya tela vaya tela los últimos vídeos bueno la vamos a tener bastante jodida porque del equipo contrario van tres juntos vale nosotros no somos no vamos nadie en cooperativo la vamos a pasar muy 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 jodida y sobre todo por el armamento que tienen ellos vale vale yo voy a ir con este vale uno menos oh tu puta madre cabrón está ahí me cago en tu puta madre joder me ha quitado las putas patas en serio coño ya cago en los muertos coño joder me ha pegado dos putos disparos nada más dos putos disparos y me ha quitado las dos patas toque los huevos hombre que asco coño que asco coño que asco coño por culo cabrón que va ahí ahí me he ido muy para adelante vamos tres a nueve hay que me da igual ya porque vamos que no es normal no es normal vamos y estas y las patas que tengo creo que son una de las más altas vamos a ver coño no te veo yo que venga si no 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 venga no me jodas venga no me jodas venga venga pues listo que eres un listo payaso os estoy dando bien ahí eh cabrones mierda ahí he dado a un fallo que va perdemos perdemos ahhh 5 a 15 joder nos han machacado pero vamos pero a base de bien bueno hubiera sido peor que no hubiéramos matado a nadie y ellos nos hubieran barrido eso si hubiera sido peor pero joder bueno vamos a probar otro robot vamos a ver si este no me lo destrozan como el otro vale estoy escuchando estoy viendo por aquí las señales hay por aquí un aéreo uy casi casi me da esa a mi casi me da hijo de puta hijo de puta tu puta madre vamos a ver si podemos romper vale de momento no ha muerto nadie vale a ver no puedo subir aquí arriba va por culo va por culo me ha reventado pero bien joder cago en la leche vamos va por culo queda retirada queda retirada venga retirada hay que hay que recuperar hay que recuperar tengo el escudo también que que no se porque no me ha dado por activarlo pero es que yo no se para que me pongo esta toda esta mierda siempre si nunca la quieto parado quieto parado me ha quitado me ha quitado los putos láser joder cada uno no se para que me ha quitado me ha quitado man ¿Por qué coño todos vienen a por mí? Es que me han hecho focus, joder. ¿Qué hago en la hostia? Y el mierda ese está ayudando por culo, el areo ese. Que va a morir ya el perro. Ah, por culo. Venga ya, hombre. Lo estamos arrinconando. Ahí va, lo estamos arrinconando. Coño, ¿no llega? ¿En serio? Vamos a ver qué pasa. ¿No llega el rastrador para allá? No me jodas, tío. Venga ya, hombre. Es que no llega allí el... Venga, muévete, muévete, joder. Venga, venga, venga. Venga, bájate un poquito, anda. Bájate un poquito, anda, listo. Ya me están dando aquí. Venga, venga, venga. Retrocede, retrocede, retrocede. Joder. Joder, qué intensa es la partida esta, ¿eh? Joder. Ya con su puta madre, coño. Hay por allí alguno. Bueno, ya venga, da igual. Si ya vamos a perder. Vamos a perder ya. Vamos, me cago en la leche. Me cago en la leche. Yo he quedado... Bueno, no he quedado el último. Joder, macho. Vaya tela, vaya tela. Las malas partidas que se echan en este puto modo de juego. Bueno, vamos a echar una última partidita. Y vamos a coger un avión. Yo no sé por qué se empeñan en usar helicópteros aquí. Porque estoy escuchando un helicóptero de mi... De mi bando. Yo no sé por qué coño utilizan helicópteros. Si son lentísimos. Qué puta madre. Me cago en su puta madre. Por la que te voy a dar, hijo de la gran puta. La que te voy a dar hace poca. Puto aéreo de mierda. ¿De coño está? No, 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 no. No huyas, anda. No huyas, no huyas. Ven, no huyas. Mierda, me la has quitado. Me la has quitado, joder. Mierda, joder. Me ha cogido el fuego cruzado. Le han apoyado a los enemigos. Vamos, sus propios compañeros. Vamos, si no es que lo lincha y al cabrón. Ya te trincaré, ya te trincaré, ya. Ya te cogeré, pero bien. Vamos. Gracias por ver el video. Que sí, que sí, que sí, que puedes huir. Vale, ya me están dando, ya me están dando, joder. ¿Dónde carajo está mi puto equipo? ¿Dónde coño está mi puto equipo? Joder, que me están linchando aquí. ¡La hostia puta, coño! Están todos disparándome a mí. ¿Qué hago en la... Madre que los parió, vamos. Ahí va. Ahí va. La toma por culo, hijo de puta. ¿Es por qué coño se me ha desestabilizado el avión ahora? Aquí hay uno que escondió el perro. Ya me está trajeteando. Bien, lo he conseguido equipar. Venga, cabrón, eh. Venga. Venga. Toma, perro. Toma, perro. Venga, que sí. Venga, que sí, que sí, que sí. ¿Qué coño me está... Su puta madre. Me ha cogido las vueltas seguro el cabrón. Toma, perro. Ah, mierda, me he quedado. Mierda, me he quedado... Hijo de la gran puta. Me ha disparado el último misil el cabrón. Ah, mierda. Joder. Pues bueno, chicos. Después de tres partidas penosas, la segunda me ha gustado mucho más porque estábamos ahí a la par, ¿vale? Estábamos a la par y ha sido un combate mucho más igualado. Ya no es solo de que pierda por el hecho de que no soy tan bueno, evidentemente, y de que el equipo contrario me están tocando jugadores muy buenos. Yo creo que una parte fundamental de este juego para poder ganar es poder comunicarse a través de Discord, Steam... Uy, Steam... Discord... No me acuerdo de la otra, coño. Y... Y la verdad es que eso da bastante, mucha más facilidad para poder crear una estrategia y poder ganar. La verdad es que he hecho en falta las veces que hemos jugado... Bueno, que he jugado con... Con Valorel... Eh... Con Darkel y demás... Con Lender... Y no... Y la verdad es que se hacía todo mucho más fácil cuando nos comunicábamos por el Discord. Pero bueno, ya... Ya hablaré con... Con Valorel... Para meternos en unas partiditas juntos y ver cómo nos va. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme... Y hasta la próxima.